Aquí viene el chingón, mi capi No te agüites, mi rey, de peores tenemos salido Vamos a salir, mi rey Vamos, vamos, ahorita da parte con la autoridad Vamos a salir, mi hijo, tranquilízate Aquí estamos, mis niños, encallamos hoy, encallamos Playa La Monita, Cozumel, Quintana Roo Nos pegó el mar, nos pegó el mar Vamos a intentar hacer la maniobra para moverlo y llevarlo Porque se está poniendo bravo el mar y ya me está dando hambre Entonces, pues ya valió madre, mis niños Pero aquí andamos, qué bonito día hoy Bravo, bravo el mar como nosotros, bravo como yo Mira nomás, nos quedamos Gracias a Dios nos pasó mayores, sobrevivimos Pero el putazo estuvo bueno, repito El putazo estuvo bueno No 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 No